Nos encontramos con José Manuel Villalobos Jiménez, ¿verdad? Él fue alcalde aquí en Mazatlán, exalcalde, ¿verdad? Nos va a dar aquí una información sobre cómo están las cuestiones políticas. Patíquenos, señor Villalobos. Pues mire, apenas se está dando, apenas se están dando, ¿no? Se están calentando los ánimos con diferentes compañeros. Tenemos aspiraciones, todos tenemos aspiraciones y... Y pues me da gusto que no... que esto siga, ¿no? Que esto siga, nosotros seguimos trabajando, seguimos en la lucha, vamos para adelante. Ahí se escuchan algunos aspirantes queriendo ser candidatos a la presidencia municipal, a la... Bueno, dice, la lucha es permitida, ¿no? ¿Cuál sería su futuro político, señor Villalobos? Pues mire, yo de hecho, toda mi vida he sido de izquierda, toda mi vida, desde los 14 años hasta la fecha, gracias a Dios, hemos logrado lo que siempre buscamos, el cambio verdadero de este país, ya lo tenemos. Y pedirle a la ciudadanía que siga protegiendo lo mismo, que siga cuidando, que siga participando para... para tener lo mejor, es lo mejor para esta ciudadanía, para... para el país, para el pueblo, para el municipio, para... Siempre pensando en la democracia, ¿no? Siempre pensando en eso. Naturalmente que... No tenemos un comité municipal, pero tenemos una gran dirigente estatal. Y estamos platicando, ¿por qué? Porque nos interesa, nos interesa naturalmente que somos morenos. Pues de mucho tiempo, y seguimos caminando y seguimos luchando. No vamos a bajar la guardia en ningún momento. Nosotros tenemos que seguir caminando. ¿Cómo ve la cuestión a nivel nacional? Ahorita que pues ya ve que hay muchos conflictos... Pues a nivel nacional, también hay muchos aspirantes, ¿no? Naturalmente. Tenemos a varias personas. Usted lo sabe mejor que yo, ya vino la compañera Claudia, la Ana Augusto, y se están manifestando algunos, y yo creo que al último tenemos que ver cuál es la mejor opción, ¿no? Eso es lo que estamos... Ahorita es cierto, se están calentando las cosas, pero todavía no estamos en tiempo y forma, por decir así, ¿no? Ya, un poquito más para adelantito, ya se va a ver lo que se tenga que hacer. Y yo creo que, no voy a decir, tenemos que disciplinar nosotros a cualquier cosa, pero yo creo que debemos de tener mucho cuidado que lleguen los mejores hombres o las mejores compañeras mujeres a una alcaldía de aquí, de este municipio, por decir así, o en el país. Entonces, no vamos a... No quitamos el dedo del renglón, vaya, yo siempre hemos estado luchando a favor del pueblo, usted lo sabe bien, yo he sido dos veces regidor, fui presidente interino municipal de aquí de Mazatlán, me tocó con la votación de los compañeros el apoyo en el cabildo, quedo como presidente interino, hicimos lo que teníamos que hacer, lo hicimos bien, ahí estamos, luchando. Y tenemos que apoyar a nuestro candidato que venga. Eso es lo que estamos haciendo. Inclusive vamos viendo todos, todos, como le digo, todos tenemos aspiraciones. Habemos muchos morenos que podemos jugar, que podemos participar. Entonces, es un llamado, y el llamado que le hago a los morenistas, a los morenos, vamos hablando de militantes y simpatizantes, que no hay que bajar la guardia, hay que salir a apoyar la situación. Pues ahí está la información de Manuel Villalobos, exalcalde, aquí en Mazatlán.